Y vamos a iniciar con la tercia de cajas, se forman Huracán. Adelante. Atención. Tres en torre. Yo. Tres en torre. Esa fue la participación de la tercia de cajas, se forman Huracán. Vamos a continuar con la tercia de cajas, Legión 6A. Adelante. Adelante. Atención. Segunda posición. Yo. ¡Suscríbete! 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 Continuamos con la participación de la banda de guerra de la Tres de Cajas. ¡Suscríbete! 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 Para culminar el concurso de Tres de Cajas tenemos el último lugar, el cuarto lugar, Legión C-B. ¡Atención! Segunda posición. ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Atención! ¡As unmercador de crew! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Ass, Tres de Cajas! ¡Una Cajas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ela Cajas! ¡Atención! Esta fue la participación de la Tercia de Cajas, Legión 6-B, y así pegamos este concurso de Tercia de Cajas. Si te gustó este video, dale manita arriba, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver nuestro contenido.